Julio Regalado es bien mexicano Es bien mexicano ponerle limón a todo, hasta el microondas Para limpiar fácilmente el horno de microondas y quitarle todos los olores Coloca 3 o 4 rebanadas de limón en un pequeño recipiente refractario de vidrio Ponlo a hervir un par de minutos con agua dentro del microondas El vapor comenzará la limpieza Al enfriar utiliza el agua de los limones para limpiar el horno con una esponja En Comercial Mexicana y Mega Encontrarás todo para la limpieza y buen cuidado de tu hogar y tu cocina A precios regalados Ven y comprueba porque Julio Regalado es bien mexicano